From the very first moment You were captivating And I was all out of this day From the very first dance time You sing so carefully And I was all out of this day Estamos en el búnker ¿Qué ha variado hoy? ¿Qué ha variado hoy? A ver si graba Siempre lo hago, siempre miro si graba Sí, parece que sí mismo Pues estamos en el búnker tíos He estado hasta ahora He empalmado directamente Son las 5 y 49 minutos 5 y 49 minutos De la madrugada Y he estado con faena de ordenador Como tengo faena de ester Siempre tengo faena de ester Pues no hay ningún problema Así que hemos empalmado Porque si no yo no me hubiera levantado Imposible Así que aquí estamos Dentro de las pesas Lo que vamos pudiendo hacer Ya está, ya le he abierto los chiquitajos A los gatillos para que se salgan Porque ahora yo ya me voy Y hoy salen aquí Hay un trozo que tienen vallado Entonces salen ahí Como si fuera su casita Vale, super bien Así que venga Vamos a ir apagando luces Apagando cositas Y nos vamos ya para arriba, ¿vale? Ya he estirado Está estirando aquí en la... Aquí en el este Aquí es donde estiro Hago así Hago un movimiento para delante Luego hago los... Los gemelos cruzados Gemelos cruzados hace así Gemelos cruzados para el otro lado Bueno, no sé si hoy se va a apreciar Venga Así estamos Así que venga Tenemos todo listo Nos faltan 10 minutos Para poder salir disparados Ya Vale, sí Venga Nos vamos para arriba Está todavía es de noche Todavía es de noche Se ve que todavía es de noche Pero estamos a punto Y lo que quería Era que me pillara justo a amanecer Para grabar el amanecer Así que a ver si hay suerte Y lo podemos ver ¿Qué pasa? Aparte que nos hayan soltado Después de un año En la cárcel Voy corriendo No tengo ninguna presa Podemos ir andando En el puesto de musiqueta Y hasta ahora A escandalizar al vecindario Hablando fuerte Porque pongo la música fuerte Precisamente para hablar fuerte Porque si no se oye muy flojo la cámara Es un truco Pues nada Esta cuesta donde yo empiezo siempre Siempre empiezo aquí calentando suave ¿Vale? ¿Vale? Y luego ya nos metemos ahora A la montaña a la izquierda ¿Vale? Hoy la montaña se me acaba enseguida Enseguida se me acaba Son las Pero voy a poner en pantalla Para que veáis la hora ¿Cómo se os queda el cuerpo? Las 6.01 ¿Eh? Yo creo que más No lo podíamos haber aprovechado Más no lo podíamos haber aprovechado Increíble tíos Increíble Ya no me acuerdo ni de cómo grabar tío Ni de cómo grabar Bueno pues venga Vamos para allá Ahora Ahora Calle a la izquierda Y a toda la leche Cago en la hostia Ya digo de broma ¿eh? Las calles son nuestras compañeros y compañeras Por un día Bueno y más días que vendrán De 6 a 10 Son nuestras Veis Vene que bonito Mirad Ahí va a salir el sol pero todavía está Está rojo Está a punto de salir Como en medio de noche se ven las luces majas. Esto es lo que hay aquí al lado mío, donde yo vivo. ¿Cómo van las Calengi, tíos? ¿Cómo van las Calengi? Pues no están los caballitos. Mira, un conejo, bueno, no lo vais a ver ni de coña. Por ahí va una liebre, porque corre más de la cuenta. Los conejos se denota porque hacen saltitos y la liebre va como un coche Formula 1, ¿sabes? Se nota mucho más rápida. Pues aquí es donde están siempre los caballos, aquí pegados a esta valla. Siempre están aquí. Y a veces cuando yo subía con la bici, pues subía por aquí. Y por aquí atravesaba para arriba, enganchaba al otro carril, digamos. Pero no están. Supongo que los tienen recogidos en alguna cabaña de por ahí o algo. Y luego los dejarán, supongo que enseguida ya los dejarán subir. Y ahí están aquí, pero todo es familia de caballos. Pequeñito, grande de todos. Bueno, vamos a ver por dónde engancho, a ver si me acuerdo. Por dónde era todo enganchado ahí abajo. Aquí hay que andar con ojo porque en estas casas suele haber perros guardianes. Y entonces hay que andar con ojo. Entonces me he desviado un poquito a la izquierda. En teoría los perros están para aquel lado. Entonces estoy bajando un poquito, pegado a la izquierda, fuera del camino normal, para no acercarme, ¿sabes? Entonces haremos un poco campo a través por ahí hasta enganchar allí, aquel trocito. Y por ahí ya engancho la civilización de nuevo. Joder, macho, sé exactamente dónde estoy, pero he tenido que dar todo por no pasar al lado de los perros, de la casa aquella. Digo, vaya que haya perros de esos mastines o algo, la que he tenido que liar, madre mía. Me he pegado todo enganchadas de las ortigas. Notaba como una electricidad, notaba como una electricidad poquita. Te estaban picando ahí. Me he parado, claro, al lado. Me parece que estos son. Estas creo que son. Pero bueno, esto no es nada. Estas están sueltas y las puedo esquivar. El problema es cuando están todo lleno. Aquí más o menos las puedes ir esquivando. Bueno, pues ya estamos en la civilización, ¿eh? Aquí es donde yo entro a la serie de cuestas. Aquí mismo, aquí arriba. O sea, es que había que dar un rodeo que flipas. Aquí no hay ni Dios por la calle. La gente no madruga, ¿eh? Son las 6 y 40 más o menos. A ver, es que es muy pronto. A lo que pasa es que, claro, nosotros con el ansia hemos salido muy pronto, pero... Eh, cuesta de calidad en asfalto para entrenar subidas. Aquí vengo yo a entrenar la de allá y cuando quiero completar que me canso de la misma, me vengo para acá y tiro a la calle Carré del Mix, me parece que es esa, para arriba y luego allí se acaba, pero es fabuloso. Esto es el restaurante Can Sirili. Bastante conocido aquí en Giza. Y es eso, toda esta subida. Para arriba y luego vuelves por la otra. Con la bici hay una súper dura, que la puedes hacer con la bici súper, súper, súper dura, muy cortitas, que hay sin salida. Y aquí, vengo aquí porque este es el lado vallado donde están, lo que digo, los ciervos, jabalís. A ver si viéramos alguno de casualidad que estuviera por aquí. Tampoco porque yo hablo y no se va a asustar. Estaba un poco acostumbrado a ver pasar gente. Pero bueno, vamos a bajar un poco a ver si vemos alguno. Por casualidad. Mira, ahí hay caballos. Ahora lo he hecho. Más de cerca. Bueno, los caballos están aquí. Mira, ¿ves? Ahí hay uno y ahí hay otro. Y allí hay un burrito. Aquí tienen de todo, ¿eh? De todo. Más, tres caballos más. A ver cómo se va. Vale, y ahí abajo más ponis. Que aquí tienen de todo, ¿eh? Es que es increíble. Aquí es un terreno enorme. Tienen absolutamente de todo aquí. Tienen ocas, tienen ahí como un lago. Ya digo, yo he visto jabalís también, el ciervo. ¿Os podéis creer que en el rato que llevo, llevo casi una hora? No me he cruzado con nadie. He visto un coche pasar, me parece. Un coche pasar y ya está. No hay nadie, ni Dios. Mira, ahora hay un corredor ahí. Una corredora. Como vamos sin mascarilla, no nos podemos acercar a nadie. Buenas, por fin nos dejan. Venga. Venga, hasta luego. Vamos todos contentos, ¿eh? Nos hemos saludado. Super guay. A distancia, ¿eh? Pues mira, un hombre madrugador, ¿eh? Guay. Venga, seguimos. Vamos hacia la zona del pueblo, estar en el centro. A ver si vemos gente. A ver, a ver, la gente estará, por lo mejor a las ocho. A partir de las ocho. Venga, es que no son ni las siete. No, no son ni las siete. Cinco minutos ya faltan. Toda esta es la zona donde yo suelo entrenar. Cuando toco asfalto, yo el asfalto si lo toco es haciendo cuestas. No lo toco en plano, prácticamente nunca. Y es esto, es una cuesta que ahora baja, pero luego, todo el rato va arriba. Son 800 metros de largo. Y es una de las que entreno. Esta, otra que es para allá. Es mi zona de trabajo. Y si me hubieran puesto el límite, me hubieran dicho, mira, puedes salir kilómetro y medio desde casa. Pues más o menos a tiro limpio, en línea recta debo estar a kilómetro y medio de casa. A lo mejor dos, ¿eh? Si me hubieran dicho una limitación de un kilómetro para los que corren, no me hubiera dado tiempo. A ver, si me dicen dos en línea recta, lo que es a perímetro, o sea, a radio, sí que hubiera llegado hasta aquí. Hubiera hecho eso, hartar más de cuestas y ya está. Hoy, pues bueno, podemos correr un poco más normal por todos lados, pero también a recuestas, también a recuestas. Mira, llevamos ya 7 kilómetros. A lo tonto. Yo creo que hoy nos va a salir 25-30. Seguro, ¿eh? Lo único que esta es otra, que el cacharro voy con podómetro, porque como yo sé que hay mucha gente con muy mala uva, lo que no quiero es que si he pisado por casualidad 5 metros en el lado de la población que no es, no quiero que nadie se ponga tonto. Entonces vamos con el podómetro, lo llevo encintado, que ya lo he hecho bien, lo encinto por si acaso, para que no se vaya a caer con una rama o con algo que enganche, lo que es el podómetro aquel de Polar. Y entonces vamos sin GPS, pero con podómetro y barómetro. Mira, positivo solo llevamos 100. Vamos con podómetro y barómetro. No es tan exacto, puede tirar un poco de más. En bajada te tira un poco de menos y en subida te tira un poco de más, porque la zancada es más corta. Creo que tira un poquito de más. Bueno, pues no hay ni Dios. Bueno, pues tenemos que cruzar. Menos mal que rehicieron el puente. Este puente se lo llevó, pero ¿os acordáis la riada super bestia que se murió gente y todo? Aquí en Lisa creo que no, pero una pena, pues... Imaginaos que no tenemos el agua, está guapísimo, pero... Mirad. Hace aquí hasta un piro y todo. Mucha agua, nunca viene tanta agua. Bueno, no está muy limpia, porque hace algo de espuma. Si hace espuma, muy limpia no está. No está contaminada, pero limpia, limpia, tampoco vamos a decir. Vamos al puente. Antes se podía cruzar con la bici. Te podías atrever, pero con la agua que hay, y ahora ya hay más profundidad, ya llegas hasta los pedales. Antes se podía pasar. Cuando no había tanta agua, podías pasar con la bici por ahí y podías salir al otro lado sin pasarte por aquí. Pero había tiempo más seco. Ahora no, es posible. Pero mira, ha quedado muy chulo. Limpiaron el río, después de la riada y todo eso, se le hicieron sitio a los dos lados. Ahora ya que ha sido la hierba, ya ha quedado bastante guapo. Y ya ha quedado chulo, yaіш déjlimos y le hicieron peor. 第二 pueden ver quéійсь, quarto de aquí, nos va a bright. Ninguna buena 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 PLAYF oder que también subject, depending givingora buena 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 buena, y ya en una tamaña que la Sound Lighthouse para la Lighthouse y anthoc novedo. Como puedes acelerar por aquí, ¿por qué? … a través de la Eldonia y trabajar, ya está GR deурga. Que decide la semana alterada. You know why 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 You know why